Bien, pues vamos a comenzar el estudio de esta tarde, que es el estudio número 2, que acabamos de comenzar y que lleva por título los Yo soy de Jesús. Y en esta tarde vamos a reflexionar sobre el Yo soy la resurrección, que afirmó Jesús en Juan capítulo 11. Si hacemos memoria, la semana pasada hablamos acerca del Yo soy el buen pastor que Jesús afirmó en Jerusalén. Y por esta afirmación a Jesús lo comenzaron a perseguir los judíos, lo intentaron lapidar y por ese motivo él tuvo que salir de Jerusalén e irse al otro lado del Jordán, a la región de Perea, donde puede encontrar una situación menos hostil. ¿Vale? Entonces, ahora Jesús está en Perea, en el capítulo 11 de Juan, y este capítulo 11 y 12 de Juan nos va a servir de bisagra para ver cómo Jesús termina su ministerio de enseñanza y de milagros para comenzar su ministerio de la pasión, para comenzar su camino hacia la cruz. Entonces, tenemos esto en cuenta y en esta tarde vamos a examinar la resurrección de Lázaro, que es la última señal que utiliza Juan, de las siete señales que él va a resaltar, es la última señal que él utiliza, el evangelista Juan, para resaltar la divinidad de Jesús. En Juan capítulo 2, Juan señala las bodas de Caná y la señal de la multiplicación o de la conversión del agua en vino. En Juan capítulo 4, el evangelista o el evangelio va a señalar la sanación del hijo del oficial. En Juan capítulo 5, señala la sanidad de un paralítico en el estanque de Betesda. En Juan capítulo 6, el evangelio resalta la alimentación de los cinco mil. En Juan capítulo 9, Jesús va a sanar a un ciego. En Juan capítulo 6, disculpad, Jesús anda sobre el mar. Y aquí, en Juan capítulo 11, Jesús va a resucitar a Lázaro. Y con esta señal, que es la última, yo creo que Juan quiere resaltar, de alguna forma, el poder que tiene Jesús, el poder máximo de Jesús. Fijaros que esta quizás pueda ser considerada la señal más extraordinaria que hace Jesús, porque no solo resucita a un muerto, resucita a un muerto que lleva cuatro días muerto. Él ya había resucitado a otros, pero en esta ocasión va a resucitar a uno que lleva cuatro días muerto. Y con esto, posiblemente el evangelista lo que quiera resaltar es el gran poder y la gran autoridad que tiene Jesús. Que vence a todos sus enemigos y que en esta ocasión va a vencer al último de los enemigos, que es la muerte. En primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26, Pablo dice, Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Y con esta última señal de Jesús, lo que hace el evangelio es adelantarnos, cómo Jesús va a vencer a todos sus enemigos e incluso va a destruir la propia muerte. El énfasis de este capítulo está en la fe, que se va a repetir hasta siete veces ese término o un derivado. Y también otro énfasis que encontramos en este capítulo es la gloria de Dios. Pero vamos a comenzar con uno de los primeros temas que vamos a revisar en los grupos de conexión. El tema es, la muerte es una realidad para todos. Y vamos a leer en el evangelio, capítulo 11, versículos de 1 al 4, que dice, Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo sea glorificado. Fijaros, ya dijimos que Jesús ahora se encontraba en la región de Perea, en Betavara, allí donde Juan el Bautista había estado bautizando. Y estaba allí porque aquella zona era menos hostil, porque había estado en Jerusalén, lo encontramos la semana pasada en Jerusalén enseñando, y de allí había tenido que salir, porque lo habían intentado apedrear, pero no era tirarle unas piedras, simplemente. Lo habían intentado lapidar, lo habían intentado asesinar allí en Jerusalén. Y así que él encuentra una zona más tranquila en la zona de Perea. Y a esta zona llega un mensajero desde Betania. Betania está a unos 30 kilómetros de Perea, donde se encontraba Jesús. Y eso supone, como mínimo, una jornada de viaje. El mensajero que es enviado a Perea para hablar con Jesús, lo que le lleva es un mensaje acerca de que Lázaro, el hermano de Marta y María, está enfermo. Pero no es una enfermedad leve, es una enfermedad seria. Lo veremos un poquito más adelante. Y Lázaro es el diminutivo del nombre hebreo Eleazar, es un diminutivo que significa Dios ayuda. Así que tenemos aquí que en el propio nombre, o el propio nombre es muy apropiado para el acontecimiento. Es un nombre común y el evangelista, para identificar mejor a este Lázaro, que tiene un nombre común, lo que dice es el hermano de Marta y María, María, la que había ungido a Jesús para la sepultura. Y de la que Jesús había dicho, este hecho se conocerá por todos los lugares donde se predique el Evangelio. Así que posiblemente los lectores de Juan iban a identificar rápidamente a esta María y a su hermano Lázaro. Ahora, nos encontramos que Marta y María estaban muy preocupadas por el estado de Lázaro. No era una enfermedad leve, era una enfermedad muy grave y por eso mandan un mensajero que le lleve la noticia a Jesús y le señalan que el que está enfermo es aquel a quien el Señor tanto ama, aquel a quien Él tanto quiere. Y esto nos recuerda o nos da a entender algo y es que esta familia era una familia muy cercana para Jesús. Jesús posiblemente se había quedado más de una vez en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Cuando Jesús recibe aquella noticia de que Lázaro, su amigo, está enfermo y muy enfermo, lo que dice es que esta enfermedad que está padeciendo no es para muerte, sino que será para la gloria de Dios y para que el Hijo sea glorificado. Y quizás aquí vale la pena ya introducir alguna idea en cuanto a que aquella situación, aquella dificultad que estaba experimentando Lázaro era una oportunidad para que Marta y María creciesen en su conocimiento de Jesús. Ellas estaban convencidas de que Jesús tenía poder sobre la enfermedad, pero ahora aquella dificultad que superaba la enfermedad y que tenía que ver con la muerte era una oportunidad para que Jesús se glorificase o en esta situación Jesús se manifestase no sólo como el que tiene poder sobre la enfermedad, sino también como el que tiene poder sobre la muerte. Aquella dificultad era una oportunidad para que Jesús evidenciase su poder, evidenciase su gloria. Pero además, aquella dificultad que estaba pasando Lázaro en Betania, María y Marta en Betania, era una oportunidad para que Jesús avanzase hacia la cruz. ¿Por qué? Porque Betania estaba a tres kilómetros de Jerusalén. ¿En Jerusalén qué había pasado? Lo habían intentado apedrear, lapidar y matar. Si Jesús acudía a esta llamada, lo que iba a hacer era avanzar hacia la boca del lobo. Iba a avanzar hacia su muerte, hacia su crucifixión. Así que aquella situación también le iba a permitir a Jesús avanzar hacia su glorificación. Que esto es como se dirigían a la crucifixión los discípulos de Jesús. Dicen que los discípulos se acordaron de esas cosas después de que Jesús fuese glorificado. La crucifixión se conocía también como la glorificación. Así que lo primero que tenemos en este pasaje y en este primer tema es que la muerte es una realidad para todos. Las dificultades son una situación que todos tenemos que enfrentar. Aunque seamos amigos de Jesús, aunque seamos discípulos de Jesús, todos nosotros en diferentes momentos tenemos que enfrentar diferentes dificultades. Pero si las enfrentamos con el Señor, esas dificultades se pueden convertir en oportunidades. Para que el Señor se glorifique, para que podamos experimentar a Dios más profundamente, para que nuestra fe se vea fortalecida, para que podamos descubrir a Dios en facetas en las que antes no le conocíamos. Marta y María no le conocían como la resurrección y la vida. Y la muerte les permitió a ellas descubrir a Jesús como el soberano aún sobre la muerte. Yo siempre planteo, ¿cómo podríamos experimentar al Dios de toda consolación? Del que habla Pablo, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si nunca pasamos ningún problema, si nunca pasamos ninguna dificultad, nos será imposible experimentarle de forma real. Podremos oír de él, leer acerca de él, pero nunca le podemos experimentar. Entonces, nuestras dificultades, nuestros momentos difíciles, aún los momentos de muerte, son ocasiones para que podamos experimentar a Dios en una manera diferente, para que Dios se pueda glorificar. Fijaros, en el año 2008, yo estaba viviendo en Madrid, tenía un compañero de ministerio que cogió un avión, el vuelo de Hispaneir, no sé cuántos escuchasteis acerca de este vuelo, que se estrelló según despegó. Y en aquel vuelo murieron un montón de personas. Y yo recuerdo que era el seminarista en la iglesia y me tocó estar desde el principio en Ifebi, donde estaban todos los cadáveres y donde estaban llegando poco a poco las noticias en cuanto a cómo se iban reconociendo los fallecidos. Porque, bueno, hubo varios días en los que estuvimos esperando para saber. La verdad es que aquello fue un golpe durísimo y la gente en aquel lugar, que eran decenas de personas, de familiares, estaban en shock. Pero fue algo impresionante cómo los creyentes y la iglesia en aquella situación marcó una diferencia. La familia de este fallecido, que él era creyente, era pastor, toda su familia era de la iglesia y toda la iglesia se hizo presente allí, en aquel lugar. Y no sólo arroparon a estos que estaban pasando por el problema y que eran miembros de la iglesia, no sólo los arroparon a ellos, arroparon también a todos aquellos que estaban solos allí, que estaban desconsolados, que no tenían una iglesia como estos, y estaban arropándoles y hablándoles y orando por ellos. Y a mí me dejó asombrado. Me dejó asombrado cómo el Señor se glorificó. Pasó por allí el presidente del gobierno y un familiar del fallecido le dio una Biblia al presidente. La radio vino a hacer entrevistas y los testimonios que dieron los creyentes, los familiares creyentes, en aquella situación eran impactantes. Eran testimonios de paz, de tranquilidad, ausentes de resentimiento, dando gracias a Dios por su familiar y por todos los años que vivió con ellos. Recuerdo que Dios aprovechó aquel dolor para glorificarse. Aquella situación tan dura y tan difícil que tenía todo el mundo en estado de shock fue una oportunidad para que Dios se glorificase. Me gustaría que esta semana en los grupos de conexión se pudiese compartir, o pudiésemos compartir, los que vamos a los grupos de conexión, cómo Dios en algún momento duro de tu vida se glorificó. Porque es algo muy bonito que fortalece mucho nuestra fe. Continuamos y ahora en los versículos 6 al 8 vamos a leer cómo Jesús, después de recibir aquella noticia de que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo, cuando recibe la noticia de este mensajero, fijaros que él parece que retrasa a Drede la respuesta a la petición de Marta y María. Fijaros que dice el texto, cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos de nuevo a Judea y le dijeron los discípulos, Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez vas allá. Fijaros, Jesús recibió la noticia, esperó dos días, ya van tres días y ahora el tercer día les comunica a sus discípulos que quiere ir a Betania, que quiere ir a Judea para despertar a Lázaro, porque Lázaro duerme, los discípulos no lo entienden, le tratan de desistir de esto porque allí en Judea, allí en Jerusalén, están intentando matarlo, pero Jesús les habla claramente, les dice Lázaro ha muerto y tengo que ir para resucitarlo y aquí aparece Tomás, Didimo, el nombre significa gemelo, no sabemos quién era el gemelo de Tomás, pero aquí aparece Tomás en un perfil que no conocemos y que vale la pena resaltar porque muchas veces cuando hablamos de Tomás siempre lo reconocemos como el incrédulo, parece que siempre le hacemos de menos, pero aquí Tomás se evidencia como un discípulo valiente, como un discípulo leal, leal a su señor y leal a sus amigos y dice vamos allí, cuando dice Lázaro está muerto, pues vamos nosotros también para que muramos con él. Así que cuando hablamos de Tomás tenemos que recordar no sólo que dudó de la resurrección de Jesús, también que era un discípulo valiente, que era un discípulo leal. Y entonces Jesús se pone en marcha, leemos del versículo 17 al 20, su llegada, y dice a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido, muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, aún no estaba en casa, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Fijaros, aquí tenemos los días que pasaron desde que Jesús recibió la noticia, hasta que llegó, hasta que respondió a la petición, ¿vale? Pasó un primer día que fue el día del viaje, de esos 30 kilómetros. Llegó el viajero y le dio la noticia a Jesús. Después de recibir la noticia, Jesús estuvo dos días sin decidirse a volver. Total, llevamos tres. Ahora Jesús decide volver y ¿cuánto tarda en llegar? Hemos dicho que un día. Así que desde que recibió la noticia hasta que llegó a Betania pasaron ¿cuántos? Cuatro días. Cuando llega, Lázaro lleva cuatro días sepultado. Eso nos deja que posiblemente, posiblemente, Lázaro murió el mismo día en el que las hermanas le enviaron la noticia a Jesús. Lázaro no estaba simplemente enfermo. Lázaro estaba muy enfermo. Y cuando Jesús llega a Betania, se encuentra con una casa llena de gente que están velando a un muerto. Fijaros que Betania estaba a tres kilómetros de Jerusalén. Muchos judíos habían escuchado la noticia de que Lázaro había muerto y habían ido a casa de Marta y María para darles el pésame. Porque esta era una costumbre. Ahora veremos acerca de cómo se duelaban los muertos. Pero también esto nos señala algo. Señala que la familia de María, de Marta y de Lázaro era una familia pudiente. Por eso muchos judíos se acercaron a la casa a trasladarle el pésame. Vamos a ver cómo eran los duelos entre los judíos. En Palestina, debido al clima, los entierros se realizaban lo antes posible. Un día, como mucho un día después de la muerte. En otra época, el entierro había sido sumamente caro. Se usaban perfumes muy costosos para ungir el cuerpo, se utilizaban ropas de lujo, se enterraban con toda clase de objetos de valor. Nadie quería ser menos y aquello cada vez era más costoso. Era como una boda. Uno va a una boda y encuentra todo lo que se hace. Bueno, pues la siguiente boda va a ser más grande y más cara todavía. A mediados del siglo I se había convertido en un gasto insoportable. Y el asunto se había convertido en una tradición que nadie se atrevía a alterar. El fallecimiento era algo costosísimo y nadie lo cuestionaba. Y todo el mundo entraba en ese derroche. Hasta que un famoso rabino, Gamaliel II, dejó dispuesto que le enterrasen a él con una tela muy sencilla. Y aquello terminó con aquel despilfarro. Y hasta hoy, en los entierros judíos, se brinda con una copa en honor a este rabino. Después de esa etapa, los cadáveres se envolvían ya de una forma mucho más modesta en una mortaja de hilo. Y se le decía a esta mortaja el traje de viaje. A los entierros asistían todos los judíos que podían. Todos iban a ese funeral. Siempre se buscaba que fueran los más posibles. En el entierro se expresaban el respeto y la cortesía hacia la familia. Siempre en los entierros, las mujeres iban delante de la comitiva. Porque con esto trataban de señalar que fue por causa de la mujer, del pecado de la mujer, que la muerte había sido introducida en el mundo. Al pie del sepulcro se hacían en ocasiones discursos acerca del difunto. Se esperaba que todos los presentes expresaran un profundo pesar. Lloraban, se lamentaban. Había una norma de ser prudentes y de no cansar a los familiares con conversaciones vanas y dejarles también tranquilos. En el duelo se observaban diferentes prácticas. Mientras estaba el cadáver presente, no se podía comer carne, beber vino, no se podían poner filacterias, no podían dedicarse a ningún tipo de trabajo ni de estudio. No se cocinaba en la casa y no se comía frente al cuerpo. Cuando el cadáver salía de la casa, se ponían los muebles al revés. Al volver del entierro, se servía una comida que consistía en lentejas, pan y huevos duros, que por su forma simbolizaba cómo la vida iba rodando hacia la muerte. El duelo duraba siete días y los tres primeros se pasaban llorando. Durante esos siete días estaba prohibido ungirse, ponerse zapatos, dedicarse a estudios o a negocios. Incluso estaba prohibido lavarse. A la semana de duelo le seguían treinta días de luto riguroso. Los judíos, al marcharse de la tumba, siempre decían descanse, ve en paz. Y cuando mencionaban el nombre del difunto, siempre decían descanse en paz. Jesús, cuando llega a Betania, se encuentra a esta familia rodeada de un montón de personas que están acompañando este duelo. Ahora, tenemos aquí otro de los temas que vamos a estudiar en los grupos de conexión. Y el tema es que los creyentes deben o pueden o deben experimentar la resurrección y la vida que Jesús ofrece. Cuando Marta se entera de que Jesús ha llegado, ella se levanta y va rápidamente a Junta del Maestro, sale a su encuentro y le dice, Señor, dijo Marta Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermana resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, no morirá eternamente. Le dice, ¿crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Lo primero que tenemos es que cuando Marta se acerca a Jesús y se encuentra con Jesús, lo primero que le expresa es su decepción porque el Maestro no hubiese estado antes allí. Posiblemente en esto ella había pensado durante esos días de duelo. Había pensado cómo Jesús lo podría haber solucionado si lo hubiese llegado antes y le dice, si tú hubieses estado aquí. Parece que le hace un reproche. Pero en su segunda expresión vemos que a pesar de esta tristeza Marta cree que Jesús aún puede hacer algo. Ojo, no está creyendo en que Jesús pueda resucitar a Lázaro. No está creyendo eso. Pero está creyendo que de alguna manera Jesús aún puede hacer algo en aquella situación tan difícil. Puede apoyarlas a las hermanas de alguna manera. Puede explicar algo que le dé sentido a lo que ellas están viviendo. Fijaros lo que le dice. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. En medio de esta situación, en medio de esta dificultad, donde nosotras no vemos salida, tú Jesús aún puedes hacer algo. Dios te puede escuchar en lo que tú pidas. Tú puedes traer consuelo, tú puedes traer paz, tú puedes descubrirnos el sentido de por qué ha pasado todo esto. Tú puedes hacer algo porque Dios te puede escuchar en todo lo que tú le pidas. Jesús entonces le dice a Marta, tu hermano resucitará. Y Jesús está pensando en ese momento en algo inmediato, en algo presente. Pero para Marta, esta resurrección le lleva a pensar en esa resurrección futura. En esa resurrección física que para los judíos era parte de su doctrina. Ahora, fijaros que en esta expresión Marta está dando ya un salto de fe. Porque esto de la resurrección futura no era algo que estuviese muy claro en las Escrituras. Aún así, los judíos ortodoxos sí creían en esa doctrina. Pero fijaros que en el Antiguo Testamento, el tema de la resurrección futura era algo muy oscuro. Era algo muy difuso. No estaba tan claro. En los primeros tiempos, los hebreos creían que el alma de una persona, buena o mala, iba al Seol. Que muchas veces lo traducimos por el infierno. Pero no es así. El Seol no es el infierno. Es el lugar de los muertos. Donde los muertos tienen un estado ahí oscuro, un estado sombrío y todos iban a parar allí. Y de esto hablan las Escrituras en muchos lugares. Dice el Salmo 6.5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando desciende a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? En la muerte, vemos aquí como los salmistas, pues en la muerte no veían esperanza ni sentido. Salomón dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ezequías también dice, el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte. Ni los que descienden al sepulcro esperarán en tu fidelidad. Después de la muerte estaba la tierra del silencio y del olvido, donde las sombras de los que vivieron están separadas tanto de la humanidad como de Dios. Este era el pensamiento más primitivo de los judíos en el Antiguo Testamento. Pero a medida que fue avanzando y desarrollándose la escritura, entonces la escritura empezó a abrirse a esa posibilidad de la resurrección de los muertos. En el Salmo 16, del 9 al 11, leemos, mi cuerpo también mora seguro, porque tú no me entregarás al Seol, ni dejas a tu piadoso ver el hoyo. Tú sí me muestras el sendero de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra hay placeres para siempre. El Salmo 73 dice, yo estoy constantemente contigo. Tú me sostienes firmemente de la mano derecha, tú me guías con tu consejo y después me recibirás en gloria. Así que, finalmente, los judíos se empezaron a abrir a esta posibilidad y a dar este salto de fe creyendo que habría una resurrección de los muertos. Aún así, los saduceos no creían en la resurrección. Y os acordáis que Jesús discutió con ellos y les dijo, ¿cómo decís que no hay resurrección? Pues Dios es Dios de vivos y no de muertos. Los saduceos que no creían en la resurrección. Aquí Marta expresa una fe ortodoxa en la resurrección, pero Jesús también comparte esta fe en la resurrección y también la afirma. Pero Jesús ahora introduce un nuevo nivel en cuanto a la resurrección. Jesús va a introducir no solo una resurrección futura de nuestro cuerpo, sino que también va a introducir ahora una resurrección presente de nuestra vida espiritual. Y fijaros que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay resurrección física. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hay una resurrección espiritual. Una resurrección a la vida eterna. Así que esto no es simplemente una redundancia, sino que lo que Jesús está señalando es que hay dos resurrecciones. Hay una resurrección física que experimentaremos en el día postrero, de acuerdo a esta fe que tenían los propios judíos ortodoxos. Pero también hay una resurrección espiritual. Hay una resurrección a una vida eterna. El que cree en mí no morirá eternamente. Hay una vida eterna que nosotros recibimos al creer en Cristo. La Biblia enseña que todos, todos, todos los hombres han pecado. ¿Sí? Dice Romanos, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y el efecto, el resultado de este pecado es muerte. Muerte espiritual y muerte física. Pero en primer lugar, muerte espiritual. Por causa del pecado, vivimos alejados de Dios. Eso es la muerte espiritual. Y el pecado también nos llevará finalmente a la muerte física. Cuando pecó Adán, en ese momento empezó a morir físicamente. No murió ahí. Ahí murió espiritualmente. Pero en ese momento empezó a morir físicamente. Y en el futuro, moriría. Pues por causa del pecado, todos, todos hemos pecado. Y por causa del pecado, todos estamos muertos espiritualmente. Separados de Dios. ¿Qué vino a hacer Cristo? Cristo vino a morir en nuestro lugar. Para que a través de su sacrificio, nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Nosotros recuperásemos o resucitásemos a esa vida eterna, a esa vida en comunión con Dios, a esa vida espiritual. De manera que a través de la fe en Jesucristo, nosotros resucitamos espiritualmente y también resucitaremos físicamente. Ahora, fijaros que Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? Dice, yo soy la resurrección y la vida. Dice, Marta, ¿tú crees esto? Y ella hace una declaración aquí impresionante. Y le dice, sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir. Esta declaración es muy parecida a la que hizo Pedro en Cesarea de Filipos. ¿Os acordáis que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy? Y Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí esto es lo que le dice Marta. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y el que había de venir. Marta hizo una declaración impresionante acerca de Jesús. No dijo, tú eres simplemente un amigo, tú eres simplemente un buen maestro. No dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yo no sé cuántos conocéis los diferentes símbolos que tiene el cristianismo, pero uno de ellos es un pez. Y yo muchas veces pregunto, ¿por qué uno de los símbolos del cristianismo es el pez? ¿Será porque los cristianos somos piscis? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en griego la palabra pez se escribe ictus. Y con esas letras se forma un acróstico que justamente indica Jesús, Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, Salvador. La declaración de Marta está registrada y contenida en uno de los símbolos más importantes del cristianismo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir. Así que en esta lección o en este tema tenemos que descubrir algunas cosas interesantes. La primera es que cuando pasamos por momentos difíciles que no entendemos, por momentos duros e inesperados que llegan a nuestra vida, como fue la muerte de Lázaro, cuando creemos que ya no se puede encontrar ninguna solución, aún en esos momentos podemos encontrar apoyo en Jesús. Marta vino, si tú hubieras estado aquí, esto no habría ocurrido. Pero aún así, yo sé que tú puedes hacer algo, que Dios te va a escuchar en todo lo que le pidas. Los momentos difíciles que nos toca vivir y que nos toca atravesar. Cuando no vemos ya salida y no encontramos solución, aún así podemos acudir a Jesús y encontrar en él apoyo para poder atravesarlos, para poder superarlos, para poder enfrentarlos. En Jesús encontramos un amortiguador para el dolor. Muchas veces cuando enfrentamos esos momentos nos apartamos de Jesús. Creemos que él nos defraudó y entonces nos distanciamos. Ese es un craso error. En medio de esos momentos tenemos que seguir cerca de Jesús, tenemos que seguir abrazados a él, tenemos que seguir cogidos de su mano y dejar que él pueda ayudarnos a enfrentar esa situación y a superarla. Eso es lo primero que podemos aprender de esta lección. Pero lo segundo que podemos o que debemos de aprender es que debemos de creer en Jesús. Pero no sólo como una buena persona, no sólo como un buen amigo, no sólo como un buen maestro. Debemos de creer en él como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Esa fe, esa declaración que hizo Marta es la que nos garantiza esa vida eterna, esa vida espiritual y esa resurrección futura. Sabéis, hay un autor que muchos conoceréis y que plantea esto como un trilema. C.S. Lewis dice que frente a la persona de Jesús nuestras posiciones sólo pueden ser estas tres. Ninguna de ellas coincide con un buen hombre y nada más. Ninguna de ellas coincide con un buen maestro y nada más. Él dice que frente a la figura de Jesús podemos encontrarnos a un lunático. a alguien que tiene alucinaciones acerca de sí mismo y que no es consciente de ello y que se presenta como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador de la humanidad, pero lo hace desde una posición inconsciente y se presenta así. Y en todo caso, si este es el Jesús que nosotros vemos, no es una buena persona. Es un lunático, está fuera de sí. Esa puede ser una posibilidad. La segunda posibilidad es que él sea un estafador. Que él sea consciente de que no es el Hijo de Dios. Que él sea consciente de que él no es el camino, la verdad y la vida. Que él sea consciente de que no es el enviado de Dios para salvar a la humanidad, pero que se presente como todo esto para sacar alguna ventaja. ¿Entendéis lo que quiero plantear? Que él sea consciente y que haya adoptado ese rol de forma ficticia. Pero entonces no sería tampoco una buena persona. Sería un estafador. Sería una estafa. Entonces lo tenemos como lunático que no sabe lo que dice, como estafador que se está inventando todo un discurso o una tercera opción frente a él. Y la tercera opción es que Jesús sea quien dice ser. El Hijo de Dios y Salvador de la humanidad. En todo caso, no lo podemos tener simplemente como un buen maestro. Y no lo podemos tener simplemente como una buena persona. O es quien dice ser el Cristo, el Hijo de Dios o un lunático o un estafador. Debemos de creer que él es el Cristo para poder apropiarnos de la salvación que él nos ofrece. Y vamos a avanzar ahora porque nos queda una última lección que ver. Y ahora Marta entra en la casa para avisar a María de que el maestro está allí. María se levanta, va corriendo a hablar con el maestro igual que Marta le reprocha el que él no hubiese llegado antes. Por eso posiblemente Marta y María habían hablado y habrían considerado ese hecho de que si el maestro hubiese llegado antes Lázaro, su hermano, podría haber sanado. Pero ahora, a diferencia de Marta, a María le acompañan todos esos judíos que estaban allí velando al muerto. Todos estos que habían venido a expresar las condolencias y que ahora al ver salir a Marta creen que van hacia el sepulcro y entonces le acompañan. Y vienen con ella y señala el texto que vienen llorando. Y la expresión de lloro que utiliza es de un lloro a gritos, un lloro y un llanto muy expresivo. No son simplemente gemidos. Y esta es la situación con la que se encuentra Jesús. Y ahora vamos a considerar la última lección que veremos en los grupos de conexión y que tiene que ver con Jesús como soberano sobre la muerte. Fijaros que cuando María llega donde Jesús Jesús le va a decir ¿dónde le pusisteis? Le dijeron Señor ven y ve y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos mirad como le amaba y algunos de ellos dijeron no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima dijo Jesús quitad la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor y he de ya porque es de cuatro días Jesús dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatadle y dejadle ir fijaros que en este texto encontramos el versículo más corto de la Biblia y ese versículo dice que Jesús lloró pero la palabra que utiliza aquí para llorar no es la misma que utilizó anteriormente para el llanto de los judíos el llanto de los judíos era muy expresivo era con gritos con gemidos con alaridos pero la palabra que utiliza el texto para el llanto de Jesús es diferente es un llanto interior de 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 compungimiento Jesús explotó a llorar por dentro y esto es muy significativo porque Jesús nos acompaña en nuestro dolor él comparte comparte nuestra angustia y comparte nuestro dolor lo siente también ahora Jesús va a presentarse frente a la cueva a la sepultura y les va a dar una orden les va a decir quitad la piedra y en ese momento cuando Marta lo escucha ella piensa que Jesús quiere que quiten la piedra para entrar en el sepulcro y ver a Lázaro pero ¿qué pasa? el cuerpo lleva ya cuatro días ya ha empezado a descomponerse y ya está el olor ya lleve y entonces va a tratar de disuadir a Jesús de lo que quiere hacer pero Jesús de alguna manera le anima a a Marta a avanzar en su fe a no quedarse simplemente en esas declaraciones acerca de la resurrección futura le dice a Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios cree no sólo en esas grandes promesas futuras sino cree confía en mí confía en lo que yo puedo hacer en medio de esta situación y de repente pues Jesús se va a enfrentar a esa situación pero ahora vamos a ver el detalle de los cuatro días del muerto porque creo que esto era muy significativo Jesús parece que pretendió que pasasen esos cuatro días para que el muerto llevase cuatro días en la sepultura fijaros que había una creencia judía que decía que durante los tres días de la muerte los tres primeros días de la muerte el espíritu del muerto estaba por allí buscando la oportunidad de meterse en el cuerpo y volver a la vida durante los tres primeros días pero en el cuarto día cuando ya se empezaba a descomponer ese espíritu abandonaba esta intención así que cuando Jesús se enfrenta a aquella situación lo que se encuentra es un muerto que está definitivamente muerto de alguna manera lo que Jesús quiere hacer aquí frente a una multitud es lo que Elías hizo frente a los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal la multitud de profetas con cuatrocientos profetas también de Asera ¿os acordáis? Elías en aquel momento oró diciendo respóndeme Señor respóndeme para que este pueblo reconozca que tú eres el único Dios muestra tu poder gloríficate obra tu milagro aquí para que toda esta multitud pueda reconocer que tú eres el Dios Jesús está encontrando con un muerto sepultado que lleva cuatro días muerto y que ya no hay nada que hacer y en ese momento Jesús ora al Padre y le da gracias al Padre porque siempre le escucha pero dice no lo digo no lo digo por mí lo digo por causa de esta multitud que me rodea o sea que Jesús está señalando que aquella situación es la oportunidad para que el Padre se glorifique porque resucitando a Lázaro como Elías se glorificó cuando el fuego descendió sobre el sacrificio y ahora cuando cuando termina de orar grita Lázaro sal fuera y no está gritando para que Lázaro le escuche porque Lázaro está muerto no escucha nada ¿por qué está gritando? por causa de la multitud que posiblemente está llorando y están pendientes de cualquier otra cosa pero ahora con el grito de Jesús van a prestar atención Jesús grita Lázaro sal fuera y Lázaro sale fuera del sepulcro y lo que a mí me llama la atención es que sale del sepulcro con las manos y los pies atados y el rostro aún vendado y le dice le dice a los a los que están allí quitadle las vendas y dejad que se vaya me llama mucho la atención porque porque Jesús en otras ocasiones por ejemplo cuando él resucita ¿quién mueve la piedra? un ángel pero aquí la piedra pide que la muevan los que están presentes y las vendas él podía haber hecho que resucitase y que se cayesen pero Jesús no hizo eso simplemente lo hizo levantarse y ahora los que estaban allí presentes les dijo id y quitadle las vendas y a mí me llama mucho la atención y me parece algo que que también tenemos que que descubrir y es que Jesús nunca hace lo que nosotros podemos hacer Jesús hace lo que nosotros no podemos hacer las mujeres iban al sepulcro de Jesús y ellas no podían vencer a la guardia romana y no podían mover la piedra pues la movió él pero él no hace lo que nosotros podemos hacer y es más Jesús antes de una intervención él siempre nos pide a nosotros que hagamos algo siempre nos pide que movamos una piedra siempre nos pide que hagamos una oración siempre nos pide que afirmemos nuestra fe siempre nos pide que saquemos una venda Jesús antes de intervenir siempre nos pide algo que manifieste nuestra fe no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios ¿por qué? porque todas las manifestaciones de Dios vienen por causa de la fe Dios siempre interviene siempre interviene cuando manifestamos fe dice Hebreos que es necesario que el que el que tiene fe crea que Dios está y que es galardonador de los que le busca así que los galardones vienen cuando tenemos fe los premios las recompensas la intervención de Dios viene cuando tenemos fe tenemos que recordar esto es la fe lo que le da la puerta de entrada a la acción de Dios Dios no obra por tristeza ni por lástima ni por pena si fuera así todas las personas de este mundo serían salvas ¿os lo habéis planteado? la Biblia dice que que Dios no quiere que nadie se pierda que a Dios le rompe el corazón cada persona que se pierde cada persona pero Dios no interviene por la pena ni la tristeza Dios interviene cuando expresamos nuestra fe cuando tenemos fe entonces recibimos recibimos de parte de Dios lo que Él nos ofrece en este en este sentido es la fe lo que permite que Dios se glorifique lo que nos permite ver la gloria de Dios y en segundo lugar lo que encontramos aquí es que la resurrección de Lázaro nos muestra que Jesucristo es realmente la resurrección y la vida fíjate que la multiplicación del pan nos enseña que Jesús es el verdadero pan de vida la multiplicación del pan nos enseña Jesús es el pan de vida la resurrección de Lázaro nos enseña que Jesús es la resurrección y la vida de alguna forma anticipa nos anticipa su resurrección y nos muestra que Él es el vencedor sobre el último enemigo de la humanidad que es la muerte Él resucitó y en su resurrección venció definitivamente la muerte y porque Él resucitó los que creemos en Él también resucitaremos y la muerte ya no tiene poder sobre nosotros Pablo va a decir ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿dónde sepulcro tu victoria? sorbida es la muerte en victoria Jesús es la resurrección y la vida por eso todos los que creemos en Él podemos enfrentarnos a lo que venga confiando aún a la misma muerte porque fue derrotada por este Cristo que es la resurrección para todos los que creemos en Él hasta aquí el tema de hoy lo desgranaremos un poquito más en los grupos de conexión vamos a terminar aquí yo le voy a pedir a Marcelo que pueda hacer una oración un poquito más